¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 422 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo bastante intenso, en donde más que nada, digamos que observamos el primer golpe de Deku hacia All for One, este mamadísimo combinado con Shigaraki y demás, apoyado por toda la clase A y todos los héroes randoms que aparecen en este capítulo. Además de que algo que me llamó muchísimo la atención y de lo cual vamos a platicar más adelante, es que All for One recalca la diferencia que hay entre All Might y Deku, la cual es que Deku demuestra mucha debilidad. Es decir, genera esa necesidad de ayudarlo. Es como que, míralo pobrecito ahí, con los brazos rotos. Está chiquito, hay que... Exacto. Y bueno, ya hablaremos de esto más a profundidad a lo largo del video. Pero bueno, ya con esto, claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ya que el capítulo 422 está titulado algo así como Deku asciende o algo así. Y bueno, entiendo por qué asciende, pero también no me queda tan claro. Es más que nada asciende porque es reconocido por los demás, pero también como que lo quieren ayudar, no sé, algo así. Pero muy bien, ahora sí, comenzamos el episodio directamente viendo cómo es que Aoyama se queda atrás debido a que All for One básicamente como que destruye una parte del suelo. Entonces Deku sale propulsado y Aoyama le dice como que Deku, continúa, continúa, sigue sin mí, yo ya me morí. Bueno, o sea, no, pero más o menos así. Por otra parte, también vemos a Izawa, el cual está intentando pedirle a Shirakumo que intente abrir nuevos portales, pero este ya se quedó sin energía. Entonces, básicamente, la oportunidad de pelear épicamente con portales se perdió. La verdad es que siento que este poder básicamente lo elimina porque sería un tanto conveniente. Por ejemplo, no necesitarías que atravesar todos los tentáculos de Shirakaki, nada más pones un portal acá y otro acá y ya pasas. Y por eso se eliminó. Sí, sí, sí. Simplemente, por eso sucedió todo eso. Sería un refuerzo muy fuerte eso, ¿no? Y todo el capítulo, todo lo que vemos en este capítulo es el recorrido de Deku de llegar a All for One. Si tuviéramos a Kurohiri, lo borran. Este capítulo no existe, ¿no? Exacto, básicamente. Entonces, sí, ahí está la explicación. Diciendo, este capítulo tal cual, capítulo de supercampeones de Oliver corriendo de un lado de la cancha a otro. Básicamente, es una buena descripción. Pero bien, tal como dijimos, Deku sigue corriendo entre el camino y observamos a varios héroes intervenir para intentar ayudarlo. Incluso aparecen otros personajes que pertenecen a la clase B ayudando. Mira que Aoyama se queda atrás y de algunos de la clase B siguen ahí. Pero bueno, de cualquier manera las cosas comienzan a complicarse porque al parecer All for One planea utilizar nuevamente el ataque global de la liberación de Quirks que utilizó anteriormente en la batalla contra Bakugou. Aunque All for One hace énfasis en que este ataque no va a ser igual al que utilizó en aquella batalla debido a que en esa ocasión estaba completamente dominado por las emociones. Y la verdad es que sí estaba bien loco ya. Pero en esta ocasión se encuentra más consciente de sí mismo por lo que va a condensar todo su poder y liberarlo de golpe. De esta forma trata de lanzar un láser a Deku para acabar con él pero Hagakure se traviesa y lo refleja. Debo decir que Hagakure se volvió más Got después de su power. Bueno, me parece muy genial que no solamente sea que se vuelva invisible porque justo muchas veces yo pensaba como de pero es que nomás se vuelve invisible. O sea, no tiene superfuerza, no tiene nada que realmente le ayude o su cuerpo que se vuelva duro. Pero en esta ocasión el hecho de que pueda reflejar ataques que estén hechos de luz me parece muy buena idea. O sea, ahora sí Hagakure ya puede pelear mejor, ya es más útil en una batalla cuerpo a cuerpo. Muy bien. Pero bien, posteriormente se nos muestran a más personajes debido a que parece ser que cada uno de la clase A al menos tiene que tener su momento para ayudar a Deku. Porque en esta ocasión aparece Momo quien crea un cañón de riel enorme y Caminari con su electricidad lo carga para hacer un disparo directo hacia All for One. Lamentablemente All for One bloquea este ataque por lo que pues tampoco es que haya servido de mucho y en ese momento crea más tentáculos negros para lanzarlos hacia Deku. Por lo cual este al ver el ataque de All for One que viene hacia él planea utilizar el One for All para frenarlos. Es ahí en donde un grupo de estudiantes aparece para detenerlo y que no malgaste sus energías debido a que están conscientes de que ya no queda mucho tiempo para que Deku caiga. Estos estudiantes son Sato, Cero, Koda, Ojiro, Shishida, Shiosaki y Haibara. Pero bien una vez evitado estos golpes por parte de Deku aparece Choji quien sostiene a Deku con uno de sus brazos y posteriormente también Tsuyu quien sostiene a Deku con su lengua. De esta forma pasamos a las personas que se encuentran viendo a nuestros héroes por la televisión y entre ellos se encuentra la familia de Tsuyu quien claramente está preocupada por su hija y también la chica a la que Choji había ayudado en el pasado. Quien también se encuentra algo preocupada, ¿sabes? Yo no pude pensar en otra cosa más que ship, pero bueno, no sé si era eso, pero yo sí lo shipeo. Aunque lo realmente importante de esta escena es que Choji y Tsuyu utilizan su fuerza conjunta para lanzar a Deku hacia adelante e impulsarlo. A continuación observamos ahora a Kirishima y a Mina Ashido quienes rápidamente intervienen para bloquear un gran ataque, los cuales están siendo vistos por sus compañeros en la escuela media. Pero bien, ahora sí comienza la parte interesante del episodio debido a que vemos cómo es que All for One no entiende por qué todos estos estudiantes no se mueren y ya. Son como cucarachas que no se mueren en una explosión nuclear, básicamente. Para All for One así funciona. Y es ahí en donde recuerda lo que él había mencionado anteriormente cuando se encontraban dentro de los vestigios, es decir, el que Deku es un inútil. Es de esta manera donde finalmente All for One comprende la gran diferencia entre All Might y Deku, ya que al parecer Deku tiene esta gran debilidad que hace que sus compañeros se levanten una y otra vez al saber que si lo dejan solo pues no va a ganar. Y básicamente esto es lo que motiva a todos, de cierta manera, y finalmente All for One comprende al rival al que se está enfrentando. La verdad es que no sé si decir que esto es bueno, es decir, la debilidad de Deku es lo que hace que los demás sientan la necesidad de ayudarlo. Es raro, supongo que en general está diciendo que inspira a los demás, pero no sé si es la manera de hacerlo. O sea, es que está diciendo que inspira a los demás, pero para All for One es de esta manera, ¿no? De que es tan débil y tan avergonzante que se levantan porque él no puede solo. Pero pues creo que más que nada sería el hecho de que Deku es alguien a quien quieren, en quien confían, supongo, y que por eso esa es la razón real por la cual se levantan a seguir luchando. Porque al igual que él, su espíritu como que los impulsa a continuar. Yo quiero pensarlo así, como que él los impulsa. Pero de hecho yo creo que no es más lo que dice All for One, porque también tenemos un comentario de Kaminari y Momo antes. Ah, sí. En el que ellos dicen, no es como con Oh Might, que sabes que él va a ganar. Dice, ¿con este quién sabe? Con Deku estoy preocupado y no sé. Dicen, no sé si esto es malo, el hecho de no confiar en él, pero siento que no puede solo. Yo no estoy de acuerdo con que esto es como, ay, este, mi gran héroe que no puede ganar una pelea, no sé. Yo también me siento algo raro con esta conclusión por parte de Deku, porque el hecho de que dependa de todos los demás, o sea, cuando todos ya cumplieron con su deber, es decir, que requieras de Shoto, el cual ya llegó, neutralizó a su hermano y cumplió con su objetivo, y por ejemplo, también que más adelante llegue Bakugo o Uraraka, los cuales de igual forma ya ganaron. Exacto. O sea, ellos ya ganaron su combate, fue un mano a mano brutal. Sí. Bakugo con todo y el hate que le tiraron, pues él le ganó casi. Él hizo lo suyo. Él le ganó a All for One directamente, Uraraka, a Toga, y ahora ellos, como el inútil no puede, como justamente, no le estoy diciendo de mala onda, así dice el capítulo. El inútil no puede, pues tienen que ir a ayudarlo. No sé si es muy digno, ¿sabes? Es raro. Me parece feo porque justamente lo mencionas, o sea, Deku terminaría siendo el único que realmente no pudo con lo que se le encomendó, y lo peor es que no es que no hubiera podido, es que él decidió no hacerlo, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se había mencionado y se había como que visto un poco en que él realmente sí podía acabar con Shigaraki, tuvo momentos en los cuales pudo haberle dado un golpe determinante, pero decidió no hacerlo porque él decía y seguía insistiendo con que tenía que salvar a Shigaraki, cosa que no era necesaria porque es un villano demasiado peligroso y que convenientemente por el guión le quitaron el deterioro, pero era demasiado peligroso como para que Deku decidiera hacer eso, y ahora no solamente no pudo cumplir con su objetivo, sino que está arriesgando a todos sus compañeros que ya pelearon batallas, que están heridos, que ya no deberían de pelear, a pelear con el villano más grande de todos porque él no pudo acabar con su objetivo. Dijo, perdón, saqué mi odio, saqué mi odio ante la decisión de Deku, o sea, así. Y es que, ¿sabes? El problema es que no tuvo ninguna, ningún costo el hecho de tomar esa decisión, o sea, había perdido los brazos pero los recuperó en 30 segundos, ¿no? Y no ha caído ninguno de sus compañeros, a pesar de que, como dices, hay muchos randoms que de un golpe All For One los mataría, pero bueno, entre toda esta multitud parece que no está cayendo nadie, All For One no le atina a nadie. Exacto, no le tiran nada más a lo loco y todos lo bloquean por alguna extraña razón. Por otra parte también, o sea, es que entiendo el hecho de que tú mandes a todos los héroes, por ejemplo, está Hagakure que tuvo su este power-up super badass de parar los lásers, pero ¿para qué mandas, por ejemplo, a Mineta? Yo quiero mucho a Mineta, pero en esta pelea global no es como que sea muy útil y encima está bien herido. Va a ser ángeles. Casi lo mandas a... Sí, pero casi lo mandas a morirse. O sea, por ejemplo, Ouralaka si es que llega yo tampoco la mandaría, se estaba desangrando. Ya no debería de llegar a luchar en el campo de batalla. Hay muchos héroes que nada más mandaron a los güey y que por obra del destino no se van a morir. Por obra del destino y ya, porque había muchos demasiados que estaban muy heridos. Pero bueno, dejémoslo. Y de hecho también esto que mencionas al respecto de traer a todos, pues sí está raro. Sobre todo lo entenderías si estuvieras enfrentando un enemigo nerfiadísimo, que ya supieras que ya está en las últimas. Exacto. Pero si estás enfrentando al mismo Shigaraki que tiene la fuerza de Oma y demás, o sea, es neta que vas a mandar a todos los niños. Sí. Ya se olvidó eso de cuidar a los niños y todo eso, ¿no? Exacto. Ya es como eran todos. Era lo mismo que mencionábamos antes. Si mandabas a todos, aunque sean heridos casi muriéndose, era a los héroes profesionales. No a los alumnos. ¿Por qué demonios contra el villano más grande que en donde todos se van a morir, mandas a los alumnos? Eso no. Básicamente están teniendo mucha suerte que no se haya muerto nadie, ¿no? Sí. Porque, o sea, Deku se supone que es la última esperanza. Es un alumno, pero tiene el poder que es capaz de acabar. Está bien. Lo entiendo. Pero todos los demás no. O sea, ¿por qué? O los top. Pues es que Todoroki pues sí lo tiene, ¿no? No, este, Baco. Pero igual es peligroso. O sea, no hay una razón real por la que deberías de. Bueno, ya hay que dejar el hate. No nos gustó mucho esta parte, pero bueno, continuamos. Ya que ahora se viene algo así como el combo de ayuda a Deku para que logre golpear a All4One. Ya que algo que sí vemos ahí, la aparición de Gently, el cual sigue apoyando desde cualquier lado y hace un trampolín para que Deku pueda brincar. Y en ese momento también aparece Dead Arms, el cual simplemente dice a Deku que él puede hacerlo. Aunque creo que no ha hecho nada. O sea, no sé para qué regresó Dead Arms. Sí. Si realmente no ha aportado. Pero bueno, supongo que va a pegar algún golpe. No, mira, ya lo más gritó. Ya gritó. De hecho, también vemos por ahí a Tokoyami desde la distancia, porque él sí no fue al campo de batalla debido a que estaba destrozado. Exacto. Deseándole buena suerte a Deku. Deseándole buena suerte a Deku. Además de que también ahora sí vemos la reaparición de Ida, el cual le toma la mando a Deku y comienza a correr junto a él. Vemos que también Ida está colapsado. Ya no puede utilizar su quirk, parece ser. Ya no puede correr a gran velocidad, pero puede correr normalmente. Así que dice, bueno, hay que ayudar a Deku. Dice, ¿pa' qué? Ese ya ni puede correr. Pero está bien, está bien. Pero sigue siendo un héroe, Liz. Ya, ya, no voy a decir nada. De esta forma observamos como All for One trata de lanzar otro ataque en contra de Deku, pero en esta ocasión ya no puede, ya que su mano comienza a sangrar. Bueno, al menos en este punto sí se está demostrando que All for One sí está nerfeado. O sea, sí recibió mucho daño de los ataques de Deku e incluso al grado de que ahora ya no puede utilizar sus quirks. Afortunadamente, sí. Muy afortunadamente para los héroes, pero bueno, así son las cosas. De cualquier manera, ahora cambiamos de escenario para mostrarnos a los pilotos de Star and Stripes, los cuales se encuentran ayudando a All Might y curándolo. Mientras que este menciona que el hecho de que aquel día, el día que Deku corrió, cuando básicamente se consagró como héroe, esa carrera que Deku hizo sin ninguna esperanza y con total debilidad fue lo que motivó a All Might a seguir adelante. Básicamente siendo una representación de lo que es Deku, que básicamente su voluntad es lo que inspira a todos. Es lo que nos están queriendo decir de una manera bonita. Bueno, eso yo lo dije al principio, antes de que saliera mi opinión real. De esta manera, una vez que All Might menciona esto, pues se nos va mostrando muchos personajes, los cuales desde la distancia siguen apoyando a Deku. Vemos por ahí a Melissa, que le decía buena suerte. También vemos a Roddy y Pino, los cuales pues siguen apoyando. Pero vemos que Ida también dice algo muy importante, ya que menciona que ahora entiende lo que quiso decir Uraraka el primer día que estuvieron en la UBA. Ya que al parecer el apodo de Deku la hacía pensar en algo como que haz lo mejor que puedas. Es decir, el nombre de Deku la motivaba a seguir adelante. Esto no tiene sentido porque según yo Deku era medio tonto o algo así, pero le cambiaron el significado a ellos. No, pues es que Uraraka sí dijo eso, ¿no? O sea, estaba bien loca. Que le sonaba así, sí, pero nomás a ella le sonaba así. Sí. Y apenas ahorita Ida también dijo, ah, bueno, así suena, así suena, ¿no? Sí, tiene razón. Bueno, no sé si la pronunciación se llama. De Japón, ¿no? Ajá. Sí, es japonés. No lo sé. Pues. Y precisamente en este momento cambiamos de escenario para ver a Ochako, la cual como sabemos está entre la vida y la muerte, pero está consciente. Y de igual manera se encuentra en el helicóptero. Yo creo que la llevan pues a curarse o a darle tratamiento médico. Y mientras abre los ojos y susurra, puedes hacerlo. La verdad es que esto nos hace pensar que Uraraka podría llegar a regresar. Obviamente dices, no, pero se está muriendo, está prácticamente en coma, ¿no? Pero hay que recordar que hay una escena de Uraraka y Deku cayendo desde el cielo. Así que creo que las posibilidades de que Uraraka llegue son bastante altas. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Por otro lado, también tenemos una escena que dije, ¿ya para qué? Pero bueno, en este momento, después de ver a Deku partiéndosela y que los héroes están sufriendo mucho, vemos al presidente de Estados Unidos, el cual ordena que todos los héroes de Estados Unidos sean enviados a Japón. A buenas horas, maldito y feliz. Sí, a buenas horas. Ya ni van a llegar. Exacto, ya van a llegar ya cuando todo se haya terminado. Pero bueno, estrategia para robarse el crédito, ¿no? Sí, así va a ser, va a decir, y en ese momento llegaron los héroes de Estados Unidos y acabaron con todo. Exacto. Le van a robar el mérito a Deku, pero bueno. Al menos lo están grabando, esto va a ser difícil que le roben el mérito. De cualquier manera, posterior a esto vemos a más personajes diciendo tú puedes, buena suerte, bla, bla, hacia Deku. Entre ellos se encuentra Eri, Kota, que ya habíamos visto mucho apoyando a Deku, Sukauchi también. Y muchas otras personas que ni conocemos, bueno, algunos sí, otros no. Ahí están apoyando a Deku hasta el final. De esta manera observamos que All Might levanta el brazo y se ve una imagen de Deku corriendo hacia el cielo. Mientras que finalmente All Might explica lo que pasó ese día. Ya que menciona que Deku ese día al correr hacia el peligro sin ninguna oportunidad, se convirtió en su mayor héroe. Así es, al parecer, Deku es el héroe de All Might. Y él fue el que lo impulsó a continuar. Tonterías, tonterías, nadie te cree All Might. Te lo estás inventando sobre la marcha. Pero bueno. Pura palabrería. Te creo que sea Nana Shimura, si quieres. Ella sí. Pero Deku qué. Bueno, su nuevo héroe. Déjalo, su nuevo héroe. Y Nana Shimura nomás se mató por él. Ese era su antiguo héroe. Encima, yo te voy a decir algo. Sí. Nana Shimura eligió a All Might segundo, sin poderes. Pero el güey agarró un palito así, ¿no? De metal y se echó a unos... O bueno, a unos... Es que All Might estaba malísimo. All Might es un dotado físicamente. O sea, si a unos villanos random se los echó con un palito. Sí, All Might se hubiera vuelto héroe, aunque sea sin cuerpo. Y Deku se aventó a lo güey. Sin entrenamiento, sin fuerza, sin habilidad. Contra un villano que no iba a poder derrotar. Sin esperanza, ¿no? Se aventó a los tontos, básicamente. Estúpido. Pero bueno, dejando esto de lado, a final de cuentas, en la última página observamos cómo aparece Inko, la mamá de Deku, apoyándolo para que ahora sí veamos cómo Deku conecta el primer puñetazo hacia All for One. Terminando de esta manera el capítulo con la frase de Izuku Midori ya asciende. Y bueno, de esta manera terminamos el capítulo de Deku el inútil, que gracias a sus compañeros es que logra las cosas, pero él solo no puede, básicamente es lo que nos están diciendo. Perdón. Y bueno, no, a ver, en resumen lo que nos quiere decir este capítulo es que lo que hace especial a Deku es que atrae a los demás, los impulsa, a pesar de que él no tenga el poder suficiente para lograr algo, hace que los demás se inspiren y sigan adelante. ¿Sabes? Me suena mucho al ciclista sin licencia. Como que Deku es el ciclista sin licencia de este universo, ¿no? O sea. Básicamente sí, porque creo que el ciclista, o sea, yo recuerdo la serie, nunca se se me va a olvidar, de cuando llega ese monstruo del mar y el ciclista está luchando y no tiene ningún pinche poder, pero la gente por alguna razón lo quiere apoyar. Exacto. O sea, no tiene poderes, pero esperan que saque un power-up de la nada. Exacto, sí. No más que nunca pasa, ¿no? Exacto. Pero. Ahí sí no pasa, aquí sí yo creo que va a sacar de col. Bueno, ahorita ya le dio con todo, ¿no? Pero por las brazos. El único problema es lo que comentamos antes, que si Deku hubiera dado todo de sí y aún así no lo hubiera logrado, dices, ok, bueno, no tuvo ninguna oportunidad, lo vio todo, el enemigo era más allá y Shigaraki obviamente si era más allá de sus capacidades, entonces hubiera dicho, bueno, nunca tuvo una oportunidad, pero el problema es que sí la tuvo y fue su decisión no acabar con Shigaraki. Es ahí el mayor problema de Deku, pero bueno, así están las cosas chicos, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Me llama la atención, siento que están nerfeando mucho All for One, espero que justifiquen un poco el hecho de que, pues sí está muy débil él también, o sea, al principio parecía que estaba muy bien, sin heridas, y ahora ya parece que no puede hacer nada, y además está peleando contra tantos randoms que se me hace raro que no la atina a alguno. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decide Horikoshi a final de cuentas, está claro que estamos ya en los últimos capítulos, eso sí, entonces bueno, hay que aprovecharlos y vamos a ver qué es lo que sucede. Y mira, voy a, bueno, continuando con lo del caso de Deku, siento que, o sea, no me desagrada tanto la idea de que luchen entre todos, de que establezcan eso, de que Deku no es como All Might que puede hacer todo perfecto, pero me parece una mala forma de hacerlo, llamar a tu prota inútil. O hacerlo a través del villano para que le diga, es que es un inútil. Pero bueno, ahora sí, de esta manera ya terminamos los spoilers, déjenos sus opiniones en los comentarios, fuimos muy haters, ¿qué opinan ustedes al respecto? Principalmente con este cap, creo que todavía con el anterior estaba yo este decente, estaba normal, pero este sacó mi odio interno, pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios como dijo Vash anteriormente, este, ¿qué opinan? ¿Qué les gustó? ¿No les gustó? No lo sé, este, los estaremos leyendo. Recuerden darle like y suscribirse al canal para continuar viendo videos como este, además de las reviews del manga y compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.